Buenas tardes, hoy tengo un invitado muy especial. Tengo a Antonio Maldonado, que ha viajado a visitarme desde Idaho Falls, en Idaho. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Mucho gusto en haberlo conocido finalmente. No, igualmente. Sí. Y dime Antonio, ¿qué fue lo que más te gustó de tu visita aquí a Chicago? Bueno, yo lo que quiero decir, lo que me gustó más fue la diversidad junto con el centro de la ciudad. El centro de la ciudad es lo que está ahí atrás de nosotros. Y no hombre, está hasta el mero centro, está bien grandísimo. No solo grandísimo, sino bien moderno. Sí. Y pues tiene mucha gente caminando y haciendo compras. Tiene muchos restaurantes, muchos de eso de ir a compras. Tiene gente que toca música y todo eso, ¿verdad? Sí, escuchamos blues y un poco de jazz. Sí. También hay magos también por la calle que se encuentran. Sí, y hace unas cosas también como a un lado del centro, como por allí atrás, está como un parquecito que se llama Millennial Park, ¿verdad? Millennial Park. Millennial Park. Sí. Y pues también me gustó eso porque, bueno, están como unas estatuas bien interesantes, ¿verdad? Y pues allí la gente nomás, este, ahí nomás se relaja. Y allí está como un frijol. Sí, un frijol. Eso me encantó mucho. Es muy interesante. Un buen punto también para encontrar a otros turistas. Sí. Aquí en la ciudad. Sí, porque allí hay muchos, sí, muchos turistas. Y este, sí me gustó eso. También ayer fuimos a visitar el rascacielos más alto de América que es el Willis Tower. Sí. Y subimos hasta el piso 103. Sí. Y este, salimos como de un cuarto y que está como, como todo como tapado pues, pero está como con, con plástico pero transparente, ¿verdad? Es como una caja de vidrio. Sí. Que se sienta por afuera del edificio. Sí. Y como nomás pisando allí como que da miedo porque uno ve para abajo y todo se ve bien chiquito. Sí. Y como que se siente que se va a caer abajo. Sí. Ahí también fue un buen punto para encontrar a otros turistas de otros países que vinieron a visitar Chicago. Sí. Y como nos encontramos con una buena cantidad de personas. Había mucha diversidad de países, ¿no? Sí. Este, como de cuáles países vimos de Alemania, de Francia. De Canadá. De Canadá. De Canadá. Franceses de Canadá, ¿no? De Quebec. De Quebec. De Quebec. También había unos que eran rusos. Sí, rusos. Este... Británicos también. Sí. También chinos, japoneses, coreanos. Sí. Y muchos, gente de la India también. Sí, de la India, sí. Tu entreviste mucha diversidad en la ciudad. Sí. Yo creo que esta ciudad ha de ser una de las más diversas del mundo. ¿Tú no crees? Sí. Porque creo que... Yo la verdad creo que aquí tiene que ver gente de todas las naciones del mundo. Sí. Sí. Sí, un poquito de todos. No creo que haya una persona que no sea de otra nacionalidad que nunca hemos escuchado. Yo creo que hasta de Corea del Norte, ¿verdad? Sí. Sí. Ha de haber gente, sí. Pues sí. Entonces viste mucha diversidad también entre los idiomas que habrá la gente. Sí. Mucha diversidad, sí. ¿Cuál fue el barrio favorito que visitaste? ¿Mi barrio favorito? Bueno, del... Ah... Bueno, yo diría que... Que el barrio... El barrio chino se me hacía chino. ¿Se me hacía chido? Sí. Ah... Bueno, pues ver todas las escrituras en chino, en carácteres chinos en Hanze. Y los nombres de la calle. Sí, todo eso. Y ahí al entrar está un sign grandote que dice, Bienvenidos en el barrio chino. Welcome to Chinatown. En chino y en inglés. Sí. 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 Y este... Hay diseños como de dragones y... Hay como mercados donde venden que esos pescados, ¿verdad? Y hasta vivo está bien. Está chido. Y... Pues ahí me compré el bubble tea. Y tú te compras el smoothie, ¿no? Sí. Están bien buenas las bebidas, ¿verdad? Sí. Y también visitamos un poco que era... Great Towns. Una zona griega. Ah, sí. Está muy bonita. Me gustó mucho. La... La zona griega. Great Town. Y la playa. Sí. Que fuimos a... Ayer también. Sí. También este... Estaba... Estaba muy bonita. Este... También fuimos al barrio polaco. Sí estaba... Sí estaba bien chido también. Sí. Y este... Hasta comimos comida polaca. Sí, fuimos a un restaurante pequeño, como un restaurante casero. Sí. Donde había una señora que nos daba platillos así hecho en casa. Sí. Comimos que era pierogi. Sí. Era como... Stuffed cabbage. Sí. Más o menos. Como repollo. Como... Rellenado, ¿verdad? Sí. Sí. Y... ¿Qué más? Unas... Potatoes o Pancakes. Como... Ellos suelen comer mucha carne y papas, ¿verdad? Sí. Los eslavos todos. Y... Este... La verdad, este... Se me hizo muy chido. Muy... Muy interesante porque... Desconozco mucho a... Las cocinas de... De esos lugares. De esa región del mundo. Sí. El rojo oriental. Y pues... Es algo muy nuevo. Yo... Yo no sabía cómo... Cómo era la comida polaca. Sí. Se parece un poco como a la italiana, ¿no? Es mucho pan, mucho... Mucha carne usan, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue algo que te sorprendió de... De Chicago? Ah, este... Lo que más me sorprendió... Ah... La verdad, una de las cosas que más me sorprendieron... Ah... Bueno... Ir al... Adentro de esa estatua... Que es como un frijol. Sí. Y que... Bueno... Fui adentro... Y pues... Eh... Es como... Color como... Como gris, pero... Es como... Con cabo por adentro. Eh... Como con cabo. Pero es como reflejante, ¿verdad? Sí. Y se puede ver el reflejo... Y... Nos vemos como bien... Bien chistosos, ¿verdad? Cuando estamos ahí adentro. Se distorsiona así como por adentro. Sí. Y este... Se me hizo muy interesante eso... Me... Me gustó. Y también comiste una... Una especialidad de Chicago... Que era el... Hot Dog estilo Chicago. Sí. Este... Sí. La verdad me gustó. Este... La verdad... Ah... Eh... Bueno... Lo... Lo que me gustó mucho... De eso fue el... Los chiles esos... ¿Son banana peppers o como se llaman? Sport peppers. Sport peppers. Ok. Y pues la verdad me gustó junto con eso... Y los pepinos... Sí. Sí le da mucho sabor. Y una buena cosa... Y te... Te gustó que no incluyeran la... Ketchup. Sí. Sí me gustó. Y... Pues iba a decir que... Algo que aprendí es que el ketchup... Este... Le quita el sabor... O... O... Si le pones ketchup a los hot dogs... Ya no más sabe a ketchup ¿Verdad? Sí. Le quita el sabor a la cebolla... Sí. Y al pepino y a los chiles. Sí. Y pues este... Hay que disfrutarlo ¿No? A... A... Tan rico que sabe la... Lo que es los pepinos... A la... La... La cebolla ¿Verdad? La cebolla picada. Este... ¿Qué más va? La... La mostaza ¿No? Todo eso. Está bien bueno. Y recomiendas Chicago como una distinción importante para aquellos que quieren venir a practicar idiomas y conocer a otros extranjeros. Este... La verdad sí. Ah... Ah... Yo... Yo la recomendaría. Ah... Por completo sí. Ah... Yo la verdad no... No veo ninguna razón porque uno no debería ir a Chicago. Es... Es... Es bonito. Es diverso. Creo que es uno de los lugares más diversos de todo el planeta. Este... Es grande. Para los que les gusta la ciudad grande. Y que... Y que buscan... 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 También para las gente que les gusta como... Voleagol de playa. Sí. Para los que les gusta estar en la playa. Ahí hay mucha gente. ... A correr. El que corre, es tan choro, en bikinis, pues, sí, y pues sí, este, es recomendado, y la verdad es una ciudad tan grande que, que no más estar, que recorrer por toda la ciudad en unos, en uno, en uno, en uno o dos días es imposible, porque hay mucho que ver, ¿verdad? Mucho que hacer, sí, sí, y sí. Y algo que no te haya gustado de la ciudad. Algo que no me haya gustado, bueno, tal vez fue como, hay veces, hay veces que se pone como mucho tráfico, pues, hay mucha gente, y pues se alcanza a sentir como, y ver como mucho smog, y pues, como, y a veces como, se siente como hasta caliente, húmedo, ¿sabes cómo, verdad? El clima está un poco húmedo. Sí. Y bueno, es porque es el verano. Pero, ¿comparado con otras ciudades, es más limpio que otras ciudades, tú crees, o más sucio? Yo, yo diría que, comparación con otras ciudades, bueno, en ciertas partes, yo creo que es más limpio, y comparado con otras ciudades del mundo, yo creo que es un centro histórico muy moderno, porque hay muchas ciudades del mundo donde el centro se ve con la arquitectura más histórica, más antigua, ¿verdad? Sí. Sí, es algo que me sorprendió mucho también, de Chicago. Sí, yo pensaba que los nuevos iban a estar más afuera. Sí. Sí, pero no, está dentro. O sea, aquí está revuelto un poco lo histórico con los modernos también. Sí, es un mix interesante, una mezcla interesante. Sí. ¿Y qué idioma te gustó más practicar cuando estuviste aquí? Los idiomas que me gustaron más practicar, bueno, es el chino y el japonés, bueno, es los únicos que tuve la oportunidad de usar, además del inglés y el español. Nomás nos encontramos con una familia de brasileños y ya, ¿verdad? Sí, casi no, casi no, casi no, casi no, y pues sí, este, todos los demás idiomas, pues no, no puedo decir, no, no, los desconozco, no, no sé cómo decirlo. Sí. Sí. Como ya, yo nomás apenas me aprendí unas dos palabras en polaco, como decir, polaco es polski y este, hola es tchech, 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 tchech. Y sí, y pues, pues sí, este, pues sí, esto, esto, pues. ¿Y qué otro accidente gustaría visitar después de Chicago? Sí, después de Chicago, otra ciudad que me gustaría visitar es Toronto, Canadá. Sí. Sí, a ver cómo es, bueno, bueno, la verdad, este, la mayor parte es porque, bueno, está aquí, en este, en otro país, pues. Sí. Y pues, a mí me emociona mucho la idea de tocar suelo en otro país que no he estado, pues. Sí, sí, yo tampoco estoy, pues. Sí. Y, pues, y bueno, yo, yo tampoco he estado en, en Canadá, y, pues, vivo como a 10 o 12 horas de la frontera. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Antonio. Me alegra que hayas venido. Espero que le agradeces luego. Eh, pues, no. Ah, también en verano, primavera, conquistamiento, primavera. Eh, pues, no, 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 no hay de qué, y, pues, ahí para la próxima voy, de seguro voy a venir, este, y, este, de seguro también vamos a, vamos a hasta descubrir nuevos lugares, ¿verdad? Sí, en más zonas de la ciudad. Sí, eso sí, pues, muchas gracias. Igualmente, gracias a todos que están viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!